El Ayuntamiento de Otompe Blanco ha emprendido una cacería de brujas en contra de los locatarios del mercado Manuel Ignacio Altamirano. Los afectados afirman que no entienden por qué la autoridad ha emprendido una campaña de desprestigio en contra de esta central de abasto con la intención de cerrarlo. Derivado de la cuestión de la pandemia, de esta racha, de esta crisis sanitaria por la que estamos pasando, los comerciantes populares, se ha venido dando una serie de ataques, acusaciones, señalamientos que giran alrededor de nuestro mercado, nuestra central de abastecimiento, donde mencionan que es un foco de infección, que han habido muchos infectados, hemos observado también muchos compañeros, la mayoría de los que estamos elaborando, los esenciales, que se ha dado igual una especie de cacería de brujas por parte de la coordinación de mercados con toda la intención de generar el ambiente propicio para cerrarnos, de hecho ya había la intención. Los ha tachado de ser un foco rojo y que un locatario falleció por COVID-19 cuando se trató de una falla hepática, nada relacionado con este virus. Al menos una veintena de locatarios se reunieron con regidores de la comuna capitalina para expresar su inconformidad y el total abandono que han tenido por parte del ayuntamiento. Ha sido una campaña totalmente negativa en contra de nuestro mercado, hoy les puedo decir que la persona que ha fallecido, los fallecimientos que se han presentado son ajenos al virus, aquí no ha habido ni se ha presentado ninguna infección, no hay ningún infectado, ningún compañero de los que estamos laborando, no hay ninguno que estamos laborando de manera ordinaria. Nosotros estamos dispuestos a cumplir con todas las medidas sanitarias, el gel antibacterial, el cubrebocas, clorar nuestros instrumentos, nuestro piso, clorarlo, el área donde estamos trabajando, todo eso nosotros sabemos que se tiene que hacer y lo estamos llevando a cabo. Sin embargo, lo que nos saca de onda, lo que nos tiene con preocupación, es igual últimamente esta oleada de desprestigio contra nuestro mercado, ¿por qué específicamente contra nuestro mercado? ¿Qué daño nosotros los comerciantes que nos queremos ganar la vida, que llevamos el sustento a nuestros hogares? ¿Qué daño le hacemos nosotros a esa persona de ayuntamiento o a ese grupo de personas? Cerrar el mercado sería sepultar a los comerciantes que deben pagar servicios básicos como agua y luz eléctrica, así como impuestos, créditos o préstamos para continuar laborando o poder cumplir con los compromisos de los proveedores.